¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Los varones, un silbido fuerte Las chicas son bonitas ¡Claro a las mujeres! ¡Coroní! Para ti con cariño ¡En vivo! ¡Así! ¡Vamos, india! ¡De in vivo! ¡Así! ¡Para ti, mi amor! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Un poquito! ¡Sana! ¡Váyanlo, váyanlo, Lima! ¡Este es tu grupo! ¿Cómo se llama? ¡Coroní! ¡Levanten las palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanten las palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanten las palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí estamos con la gente de curso! ¡Así es! ¡Aquí estamos con la gente de juliana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Después de todo lo que has hecho, baby, maldita Ahora regresas a repetirlo, no quiero perder Y en esa vida todito se paga, malvada Todito se paga Jota por gorda, llanto por llanto, ya te estás pagando ¡Viva fuerte! ¡Hey! ¡Eso tú querías! ¡Eso tú esperabas! ¡Ahora estás llorando! ¡Ya te estás pagando! ¡Eso tú querías! ¡Eso tú esperabas! ¡Ahora estás llorando! ¡Ya te estás pagando! ¡Sí! ¿Quiénes son los más traicioneros? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, las mujeres A ver, las mujeres arriba ¡Eh, eh! ¡Mujeres arriba! ¡Eh, eh! ¡Mujeres arriba! ¡Eh, eh! Todavía las mujeres Si las mujeres, ¿qué seríamos? Eso Si las mujeres no seríamos nada Seríamos todos cabritos ¿Cómo deseas? Eso es de todo lo que has hecho de mí, maldita Ahora regresas a repetir Ya no quieres perder Que en esta vida tu vino se para, malvada Cuenta por dónde, echando por allá Ustedes más... ¡Cantando fuerte! Eso tú querías Que en esta vida Por esos ciudadanos Que en esta vida ¡Aparte, Perú! Eso tú querías Que en esta vida Por esos ciudadanos Eso tú esperabas Eso tú querías Eso tú esperabas Eso tú querías Eso tú querías, eso tú esperabas, ahora estás llorando, que ahora estás pagando. Las mujeres a la cerveza, ¿dónde está la cerveza? Por ahí Son para los dos En vez de chapar Me corta Por ahí Para aunque no tiene cerveza Para aunque no tiene cerveza Es un saco largo, pisado, arrastrado Así como el cantante